...Fierro, como mejor actriz protagónica de ficción diaria, telecomedia, es para... ...Natalia Obreiro. Felicitaciones. Muchas gracias, muy contenta. ¿Esperado? Están las aficiones más importantes. No sé si esperado, digo... Yo no sé, es raro que lo diga yo. Sería mentiroso decir que uno no quiere ganarlo, ¿no? Pero cuando uno espera mucho algo, le pone demasiadas expectativas y eso no sucede, se angustia. Entonces, yo prefiero estar en el presente y yo estoy muy conforme con mi trabajo del año pasado, con el programa en sí. Y me siento muy orgullosa de lo que hicimos juntos. Así que, este Martín Fierro de alguna manera viene a honrar eso también. Un poco como la frutillita del postre. Fue todo lindo, todo rico y... Y además para mí es particular, porque este año al cumplir 20 años de profesión en la Argentina, me toca de una manera diferente. Y siendo además mi cumpleaños, siento que es un premio por todo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Es el regalo de Aft, frente a otras cosas. Sí, yo les agradecí a los de Aftra y además me encantaron el feliz cumpleaños. Veía tantos colegas con los que he trabajado durante todos estos años que para mí fue emocionante. No tardes tanto en volver a la televisión. No, no, uno o dos años más.